Música 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 Por el mundo se busque, Va y guache y botanje, Va y curva otro camino de perro, Y tu familia y conocí, Da volver reuní, A un tu divertir paso, Y tu familia y a Taguazá, Vamos por la guisa, Continúa de manera casa, El ambiente dulce, Ya que en la montaña, Nos vamos a hacer y celebrar, No tiene un grupo en iguala, Que un dicho en la bulanquia, Nos sacó a gente, Ahora voy a enseñar, Un mes, un mes, un mes, Vindi añata por sol, Vindi añata por sol, Toda taquitin de sol, Vindi añata por sol, Y esta tan beluche a mi en ti, Sal y flor de frío, Mi goza de caliente, Vindi añata por sol, Vamos por el sol, Flora aquí, Taquitin de sol, Taquitin de sol, Vindi añata por sol, Vindi añata por sol, Vindi añata por sol, Golpe percentil gle Inseñ民", YEN otra bijbé, AlgunaHowera en la modaña, Un mes, 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 un mes. Mi dispiérselo, el culo de mi ¡Hey! ¡Ay, mi vie, llegamos a Semana de Bonque! ¡Llegamos a Semana de Bonque! ¡Un mandaje por tu noche para tener cuenta! ¡La contradicción es una mascavó! ¡Llegamos a Semana de Bonque! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, ohyou! ¡Llegamos a Semana de Bonque! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aquí Campeones,banja por las tantas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Borre muy bien! ¡Mora aquí! confirmedijo Aquí está corzón Aquí está corzón Aquí está corzón Corzón, corzón